Un día como hoy, pero de 1981, comenzó a celebrarse el Día Mundial de la Música, esto cuando el ministro de Cultura francés Jacques Lannes promovió este arte por el continente europeo. Esta iniciativa fue acogida con éxito por los franceses y se expandió más allá de sus fronteras. Para el 2006, el Día de la Música ya se celebraba en 250 ciudades de 120 países, incluyendo México. Como celebración, tiene dos objetivos para promover la música. Primero, animar a los músicos aficionados a tomar las calles con su música de manera artística y cultural. Segundo, la realización de conciertos gratuitos de todo género que acerquen este arte al público. La música enciende nuestras emociones a través de recuerdos variados. Escuchar música es una de las pocas actividades que implican el uso de todo el cerebro. Aporta grandes beneficios para nuestro cuerpo, entre ellos, controlar el estrés, la ansiedad y ayudar a salir de la depresión. Tiene un efecto estimulante que mejora los estados anímicos, mejora la memoria y la concentración. En los niños y los bebés, tiene grandes efectos benéficos al estimular su cerebro y hacerlos más sensibles a cualquier estímulo.